Hasbro anunció la Wave de What If, y vaya que luce muy padre, pues si la serie luce alucinante, pues con estas figuras ya espero con mucha emoción el estreno en Disney Plus, y las figuras Legends que contiene esta Wave son T'Challa Star-Lord, Heist Nebula, Capitana Carter, Zombie Hunter Spidey, Sylvie de la serie de Loki, Zombie Capitán América y Doctor Strange Supremo, y si, como figura buff, nos contiene a El Vigilante, vaya que esta Wave si me dejó muy asombrado, ¿la van a conseguir? Marvel Studios nos dejó un nuevo teaser trailer de Shang-Chi, y en este pequeño vistazo, únicamente tenemos una mejor vista al poder de los 10 anillos, pues en este teaser no hay algo que sea relevante, como la ocasión pasada cuando salió Abominación, pero lo que es seguro es que ya pronto viene el trailer final, antes del estreno, ¿y ustedes la van a ir a ver al cine? PlayStation ya anunció que ya vendió más de 10 millones de consolas de esta nueva generación, relacionadas a la gran PC5, y pues con esto, esperemos pronto los seguidores de estas consolas, que den el anuncio de una posible PlayStation 5 Slim, o en lo posible una rebaja de precio a esta super consola, ya que ha resultado una maravilla los gráficos en 4K, y el procesamiento que nos da oportunidad de la retrocompatibilidad, ¿y ustedes, ya están listos para esta nueva generación? Amigos, hasta aquí el video y como siempre les digo, suscríbanse, activen la campanita y dejen ese poderoso like, y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales, yo soy Froy Stark, bye.